Que el unicornio galope, que el saltamonte no salpe, que el viejo duende conjure, que el ermitaño me busque, que la luciérna galumbre, que la sirena me escuche. ¿Por qué? Traigo la voz de aquel mártir que el pueblo olvidó, traigo la voz de la madre que nunca parió, traigo la voz de aquel viejo que nadie escuchó, traigo la voz del poeta que nunca borró. Traigo la voz del amante que todo lo dio, traigo la voz de aquel niño que nunca nació, traigo la voz del enfermo que nadie atendió, traigo la voz del cacique que se reveló. Traigo la voz con el eco y el soplo de Dios, traigo la voz de los hombres que nadie cayó, traigo la voz para unirlas a tu corazón, une tu voz y forjemos un mundo mejor. Traigo la voz con el sol, traigo la voz del mendigo que nadie ayudó, traigo la voz de mi pueblo de barro y de sol, traigo la voz de aquel santo que solo murió, traigo la voz del soldado que nunca volvió. Traigo la voz con el sol, traigo la voz de aquel santo que nadie cayó, traigo la voz de aquel santo que nadie cayó, traigo la voz para unirlas a tu corazón, une tu voz y forjemos un mundo mejor. Cuau de Valha el hombre que traigo la voz y se dice el representante y el defensor del pueblo.